¿Qué va a ser? Trabajadores del área de fauna silvestre de la Autoridad Regional Ambiental ARA lograron rescatar una musa que se encontraba perdida en la carretera a Pinto Recodo, la cual les fue entregada por una alumna de la carrera de Ingeniería Ambiental de una conocida universidad particular, quien circunstancialmente se encontraba por el lugar. Luis Mendo Alegría, jefe de fauna silvestre de la ARA, señaló que dicho espécimen habría sido separado de su madre, dado a que se trata de una especie muy cazada por la gente del lugar, por lo que pudo ser rescatado a tiempo ante el peligro de que fuera atacado por algún otro depredador. Por ello señaló que la alumna decidió traerlo hasta las instalaciones de la oficina de fauna silvestre para su recuperación y posterior liberación en su hábitat natural. Justamente gracias al trabajo de difusión y de muchas organizaciones, amigos de la ARA, nos han comunicado del grupo Cereler, que tenía un animal acá en el distrito de Pinto Recodo, y este animal lo había sido encontrado en la carretera y era muy tierno. Entonces, debido a que el animal necesita un manejo más especializado, lo han traído acá y, bueno, personal de acá del área viene trabajando en este tema, ¿no? Estamos dando leche, leche especial, ¿no? Y, bueno, el animal se está recuperando. Mientras tanto, dijo que lo vienen alimentando con leche en fórmula, dado a que aún es muy tierno y no puede desenvolverse como todo carnívoro de su especie. Es una especie de carnívoro, ¿no? ¿Ya? Pertenece a la familia de Musterida, ¿no? Y, bueno, este animal se encuentra justamente en los bosques de acá de San Martín, pero nos llama la atención, seguro lo han cazado a su madre, ¿no? Pues, este, han encontrado bebito, ¿no? Que está andando. Y, bueno, necesita el cuidado especial. Y, como los centros de rescate en este momento no tienen personal especializado en el tema, bueno, nosotros hasta el momento lo venimos teniendo, ¿no? Hasta que el animal se recupere y, bueno, estén las condiciones de ir a un centro de rescate o, si no, se le puede liberar de acuerdo a las condiciones que se encuentran más adelante. Ya. ¿Cuánto tiempo tendría que estar acá este ingeniero aproximadamente? Bueno, eso viene volando al personal, ¿no? Justamente el animal vino deshidratado, se le notaba y, bueno, se está reponiendo, ¿no? Se ve que el animal es rústico, es fuerte y viene tomando su leche, una leche especial, cuesta muy caro, como puede ver, ¿no? Y el animal está en muy buenas condiciones ahorita. El jefe de fauna silvestre señaló que el animal sería liberado en el mismo lugar donde fue encontrado, ya que es su hábitat natural, la cual es una zona protegida. Justamente en su hábitat, donde justamente ven encontrar, ¿no? Que aquí era, por este lugar de San Antonio, más arriba. Ya. Y ahí, por ese lugar, sí se tiene conmigo que de avistamiento de animales, es a mí me expreso por ese lugar. Es una zona protegida, ¿es, ingeniero? Sí, es una zona protegida, más arriba, ¿no? Este animal va a ser liberado justamente en la parte, a su alrededor de la zona protegida, en la zona de amortiguamiento. Finalmente hizo el llamado respectivo a aquellas personas que encuentren circunstancialmente devolverlos a la Oficina de Fauna Silvestre de la Ara. Justamente, en primer lugar, si encuentran este tipo de especies, o cualquier especie de fauna silvestre, que llamen a la Autoridad Regional Ambiental, ¿no? Al área de fauna silvestre, al 522-4299, o si no, a nuestros celulares, 95283-5887, ¿no? Nosotros, gustosos, vamos a irnos a, para que nos hagan la entera de estos animales y, por medio de su medio, ¿no?, enfocar a la población que no adquiere estos animales de fauna silvestre porque es un problema, ¿no?, la mantención y, asimismo, estos animales tienen enfermedades que pueden ser contagiosas para el ser humano. Además, este, hay una sobrepoblación a nivel nacional de estas especies que, lamentablemente, la ley ahora estipula, ¿no?, la eutanasia cuando hay sobrepoblación y no queremos que eso se implante en la región de San Martín. Hasta el momento nosotros venimos trabajando con las organizaciones de amigos, ¿no?, para cuidar estos animales y, bueno, tenemos todavía, ¿no?, este, algunos espacios para poder, este, tener nuestros lugares de albergue, ¿no?